Música Bueno, y ya llegué aquí a la casa de mi mami La única mujer chica que me importa Los demás se pueden ir mucho a la chingada A la buena Música Música Es el cumpleaños de mi mami aquí en la cocina de Lala Música ¿Cuántos años cumples chica? 68 Música Estamos aquí saludándonos de nuevo desde la cocina de Lala En una sección más de yo opino Pero el día de hoy es yo opino con mi mami Bueno amigos de Oblígame Perro El día de hoy vengo aquí con mi mami Y vamos a ir al centro a comprar Refecciones ¿Puedo ir con mis amigos a tomar una cerveza? No, no vas Ya te dije No te doy permiso Casi nunca los veo No te doy permiso Está bien, ya no voy Hace frío No, no me quiero poner el suéter ¿Qué te la pongas? Obedece ¿Qué te la pongas? No, no Está bien, no No, no me lo tilo, no Chancla, no No, pero el don no es el suéter No, no tenía sueño a mí no más amigos obliga me perro te ve soy su amigo super muñeco y bueno vamos camino a la central de abastos a hacer nuestro súper y vienen por mi mami porque todo macho que se respete va por su mami para ir al súper así es vámonos